El diagnóstico precoz de la mayoría de las enfermedades gineconcológicas asegura un mejor resultado y una disminución de la mortalidad en la mayoría de los casos. Por ello, desde la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canarias, nuestra recomendación es que las mujeres consulten a sus ginecólogos ante la aparición de signos de alarma. Estos signos de alarma pueden ser la aparición de un nódulo en la mama, la aparición de sangrado genital en la menopausia o el cambio del patrón de sangrado en mujeres que aún están en edad reproductiva. Si usted consulta de forma precoz a su ginecólogo, en el caso de aparecer patología, la probabilidad de que su diagnóstico mejore es mayor que si la consulta es de forma tardía.